Ahora sí, vámonos con el licenciado Abel Campirano que ya está listo y preparado con nosotros porque nos tiene un tema a tratar muy importante. Lee, ¿cómo está? Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Ezequiel. Muy buenos días. Saludos con el gusto de siempre. Para ti, por supuesto, y para todo el público que nos escucha a través de esta frecuencia aquí en Arriba Corazones. Hoy les quiero platicar un poquito acerca de cómo se llevan a cabo las operaciones de compra-venta. Muchos de nosotros pensamos que siempre se tiene que hacer antemotario público. Hay sus excepciones. Se puede hacer un contrato llamado contrato preliminar o contrato preparatorio de compra-venta. Pero la ley siempre dice que cuando se trata de bienes inmuebles, casas, terrenos, bodegas, departamentos, siempre tiene que hacer antemotario público. Pero en muchas ocasiones, cuando no se tienen a la mano las escrituras, cuando no se tienen a la mano los poderes, cuando se trata de propiedades que tienen copropiedades, así que son varios dueños, a veces se limita a una operación de compra-venta, porque los notarios, con razón, son muy escrupulosos y dicen, oiga, si no viene aquí todo el grupo de personas a cuya loca está esta propiedad, o si es una empresa la que está vendiendo, no viene la apoderada y no le traen el poder, yo no puedo hacer la escritura. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? La ley nos dice, puedes hacer un contrato preparatorio de compra-venta, un contrato de promesa de venta, que va a tener los mismos efectos jurídicos, nada más que va a estar sujeto a que cuando ya se hayan cumplido con esos requisitos, por ejemplo, que ya estén reunidos los socios, que ya se tengan los poderes, o que se cancele algún grave, entonces ya se puede pasar a un democrático público, pero no se pierde la oportunidad de hacer la operación. Esto es muy importante que lo aceptan a su público, porque hay personas que quieran aprovechar oportunidades, que venden casas baratas, que venden algún terreno, un carrito barato de oportunidad, pero no pueden hacer la escritura, porque dicen, es que los notarios ponen muchas trabas. Bueno, no es que sean trabas, la ley establece que la operación de compra-venta, si se trata de bienes inmuebles, siempre tiene que hacerse la escritura pública, y si los notarios ponen un montón de requisitos que están establecidos en la ley. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, cualquiera de los abogados, los licenciados en derecho, tienen la posibilidad de hacer contratos preparatorios en la compra-venta, que tienen todos los elementos de una escritura pública, con la única diferencia que no se hace la entrega de la propiedad en ese momento, sino hasta que se formaliza mediante la firma de la escritura. Esto se da mucho sencillo, por ejemplo, en las sucesiones. Hay personas que mueren el papá, mueren la mamá, necesitan dinero, pero no pueden vender la casa porque no han arreglado el problema de la sucesión. Entonces, si se trata de una persona que se las quiere comprar, pero como no tenemos la escritura, no, no, no se preocupe, si se puede hacer la operación de compra-venta mediante un contrato preparatorio de compra-venta, un contrato que también se llama de promesa de venta, en donde se establece que los señores forales, que son los presuntos telederos, se comprometen a venderle a la persona que va a ser el comprador, que afirmar de la escritura una vez que esté terminada la herencia. Y entonces, como se dice por ahí, del mismo cuero salen las correas, porque el comprador les empieza a dar dinero, por eso termina la sucesión, concluye el trámite, escritura y asunto terminado. Ese es un contrato de promesa de venta que tiene un costo totalmente menor al que puede tener una escritura pública. Así que, como conclusión, si usted quiere aprovechar una oportunidad y no una herencia o comprar un terreno en una casa y que sea verdaderamente de oportunidad, y no puede hacer lo antemotario, puede hacer un contrato de promesa de venta con el abogado de su confianza. Espero que este tema, un pito, pero creo que sustancioso, les pueda ayudar. Ya en la próxima semana hablaré de los pormesores de una escritura pública, qué es lo que debe de llevar, porque muchas personas también se preocupan cuando en temporada de lluvia se les mojaron las escrituras, se les perdieron las escrituras, y si ya no les decía, perdí mi casa. No, no, no. Hay procedimientos para que usted pueda sacar un segundo testimonio. De eso hablaremos la próxima semana, si tú me lo permites eso. Claro que sí, licenciado. Excelente tema, muy bueno, muy conciso, preciso y exacto para el público en general. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar con usted, Lick? Con mucho gusto para cualquier asesoría en el 333-641-1405. 333-641-1405. Que pregunten por Pati, les da una cita, y les haremos un descuento si nos mencionan que nos escucharon aquí en el programa de Arriba Corazones con Cecilia. Ándele, pues. Y con el licenciado Belcán Pirano. Muchas gracias, mi muñeco. Cuídese mucho. Gracias, que Dios te bendiga. Cuídese mucho. Igualmente, gracias.